Planetas que se extinguen, estrellas que colapsan El hielo se derrite mientras tú y yo, ardiendo en el incendio de entendernos Conectados Sin conexión Conectados Sin conexión Ya tengo las claves Desciframe conmigo Volcanes que vomitan Especie dominante Inoculando muerte mientras tú y yo Soñando en un orgasmo de oportunidades Creación Mundo salvaje Involución Futuro errante Sin conexión Sin conexión Sin conexión Sin conexión Sin conexión Piensa Piensa Un mundo sin sol Piensa Sin conexión Piensa 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 Creación Mundo salvaje Involución Futuro errante Revolución Mundo infame Extinción Título incierto